Antes de dar inicio, compartiremos con ustedes una información importante sobre protección civil. Ubique las salidas de emergencias cercanas al lugar en que se encuentre, así como zonas de seguridad. En caso de sismo, las personas que nos encontramos dentro de la biblioteca no evacúen y conserven la calma. Deberán permanecer en el inmueble y replegarse a las zonas de menor riesgo, es decir, a las columnas que tenemos a los costados. No antepongan su seguridad por artículos personales como bolsas, teléfonos, etc. Una vez terminado el sismo, deberemos evacuar hacia los puntos de reunión 7 y 8 según corresponda, sin correr, sin gritar, sin empujar y en absoluto orden. Además de atender las indicaciones de protección civil. Para quienes se encuentran en el exterior de la biblioteca, conserven la calma. No se debe evacuar, ya que la explanada de la biblioteca se ubica en el punto de reunión número 8. No antepongan su seguridad por artículos personales y se invita a que atiendan las indicaciones del personal de protección civil. En caso de incendio, se deberá conservar la calma y evacuar inmediatamente a los puntos de reunión 7 y 8, sin correr, sin gritar, sin empujar y en absoluto orden. Recuerde que jamás deberá regresar por objetos de valor. En caso de humo denso, deslícese por el suelo y en caso extremo, peguen ligeramente la nariz y la boca al piso para que puedan respirar. En el caso de escuchar algún sonido de alarma, solicitamos seguir las indicaciones de los brigadistas de la unidad de Escapotzalco y el personal de protección civil, a quienes podrán identificar con un gafete. Los brigadistas los conducirán por las rutas de evacuación preestablecidas hacia el punto de reunión localizados en esta zona. La información anterior tiene el objetivo de garantizar nuestra seguridad. Muchas gracias. Así mismo, para el adecuado desarrollo de este evento, solicitamos activar en modo silencio sus teléfonos celulares. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Eclipses. Esta será dictada por la titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, la doctora Julieta Fierro Gozman, de quien a continuación leeré una breve semblanza. La doctora Julieta Fierro es física, astrónoma mexicana, titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, en el máximo nivel. En el mes de septiembre será reconocida como miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Realizó investigación en el medio interestelar. Su gran pasión es la divulgación de la ciencia. Ha trabajado para exposiciones en museos, escrito libros y artículos. Participa en medios y dicta conferencias. Grabó un curso en línea de astronomía para la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha recibido numerosos galardones, como el premio Kalinga de la UNESCO, el Club Key Roberts y la medalla Primo Robbins, la Mario Molina, la Benito Juárez y el Ometsiguad. Laboratorios, bibliotecas, sociedades astronómicas y cinco escuelas llevan su nombre. Para dar inicio, hacemos la presentación de quienes hacen el honor de acompañarnos esta tarde en el podio. El doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la unidad Azcapotzalco. La doctora Beatriz García Castro, coordinadora académica de la unidad. El maestro Edgar Barbosa Álvarez Lerín, coordinador de extensión universitaria. La doctora Julieta Fierro Gozman, titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. De igual forma, agradecemos la presencia de todos ustedes, miembros de la comunidad universitaria y las personas que nos siguen a través de las transmisiones en vivo. En primer término, escucharemos las palabras de la doctora Beatriz García Castro, coordinadora académica de la unidad. Gracias, gracias. Bueno, bueno, sí se escucha bien, ¿verdad? Gracias, perfecto. Gracias, buenas tardes a todos, todos y todas quienes nos acompañan presencial y a distancia. Por supuesto, lo primero es felicitar, felicitarme y felicitar a la unidad Azcapotzalco de tener el día de hoy el privilegio de contar con la doctora Fierro para platicar con ella, porque estoy segura que va a ser una larga plática la que tendremos, ¿no? Una conferencia es en una larga plática, como le caracteriza. Gracias, doctor Lozano, por estar aquí. Edgar Barbosa, gracias. Gracias, Cristina, que anda por ahí tras bambalinas. Y gracias a todo el personal, personal, no es las personas, perdón, porque tendría que decir las personas, no es solo personal, sino son las personas que hicieron esto posible. Toda esta semana de reflexiones y de análisis en relación a lo que es el universo, lo que es el eclipse, lo que somos y nuestro pensar, que en realidad creo que eso es lo que nos tendría que tener en el centro a todos nosotros, lo que es nuestro pensar, nuestro entorno, cómo lo vemos, cómo reflexionamos en el entorno inmediato, lo más inmediato, lo que pisamos, de qué estamos hechos, hasta el entorno más lejano, cómo son las estrellas, las más lejanas que pudieran ser, ¿no? Bueno, puedo decir que por primera vez, tengo cuatro años de estar en este cargo, realmente me he visto en figurillas cuando me dijeron que yo iba a participar, me sentí, por supuesto, muy honrada de participar, pero me vi en figurillas, y la verdad, si se me nota, pido disculpas, en figurillas de qué podía decir yo frente a la presencia de la doctora Fierro. La verdad, y he estado en muchísimos tipos de eventos, pero me cuesta trabajo porque es una imagen que tiene muchas cosas que son maravillosas, no solo es la ciencia, el conocimiento, el amor por saber preguntarse, hacer preguntas correctas, como ella siempre lo ha dicho, lo más interesante es tener esa libertad de pensamiento para poder ver lo que está en nuestro entorno y reflexionar sobre él, sino además la capacidad que ella siempre ha tenido de transmitir el conocimiento a los demás, que por cierto, tendría que ser una tarea fundamental en todos los espacios de enseñanza-aprendizaje, en una universidad, por supuesto, también tendría que ser esa capacidad de transmitir lo que conocemos para que los otros, las otras, el otro, lo entienda, lo vea y sobre todo se enamore de lo que estamos conversando. En estas figurillas, pues yo hice una revisión, más o menos como siempre pasa en estos casos, decir, ¿y qué puedo decir de la doctora? ¿Qué puedo decir? Y lo más curioso es que caí con historias más o menos personales, digámoslo así, que no quisiera dejar de narrar hoy. La doctora tiene una amplia colección de publicaciones en libros que han sido justamente de divulgación y de difusión de las ciencias, y recordaba yo que algún día habíamos notado, por cierto, hasta he de reconocerlo con un poco de pena, porque lo notamos después de que el libro había sido un libro, era el libro favorito de mis sobrinos, cuando eran chiquitos ya están bien grandes, ya son más que adultos, que era el famoso libro de las cochinadas, ¿no? Por decir uno. Aquí el que lo conoce sabe perfectamente de qué estoy hablando, pero me parece que exactamente ese libro, que recuerdo yo vívidamente cómo mis sobrinos, bueno, se deleitaban con el conocimiento que podía estar sobre la caca, porque eso era, ¿no? De qué está hecha, por qué se hace, cómo funciona. Esas preguntas a veces prohibidas, y dejarlo como la pregunta posible para cualquier individuo. Ninguna pregunta es prohibida, ninguna, ¿no? Es esa libertad de la que siempre la doctora Fierro nos ha hablado, esa capacidad que tenemos de no ponernos límites frente a lo que estamos viendo, para podernos hacer preguntas y buscar después de esas preguntas las respuestas que van detrás de ellas en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que esto es lo más que yo podría decir, que honra, espero, el trabajo y la enorme trayectoria de la doctora Fierro, y que puedo decir que como universitaria es una obligación seguir este trabajo cotidiano de búsqueda del conocimiento de la verdad, de esa verdad que a veces es una verdad temporal, porque es cierto, las verdades tampoco son eternas, ¿no? Hay veces que los mismos conocimientos nos demuestran que el tiempo va cambiando y que ese tiempo que va cambiando nos lleva a tener posibilidades de reflexionar, de ver y de pensar de formas distintas, y que lo que tendríamos que hacer todos es aprender un poco de este trabajo que hoy nos muestra la doctora, nos ha mostrado en una enorme trayectoria, con una enorme cantidad de publicaciones en revistas, una enorme cantidad de programas en los que ha participado y ha dirigido, y proyectos de los que ella ha sido responsable, y publicaciones como el libro de las cochinadas. Muchas gracias doctora y muy amable. Muchas gracias. Asistencia de la doctora Julieta Fierro, bienvenida. Estamos muy complacidos de que hoy nos visites. La verdad es que una universidad se construye a partir de la formación de cuadros, muy importante, pero sobre todo promoviendo eventos como este, trayendo figuras, amplio respeto. La doctora Fierro no solo es una gran científica, sino una gran persona, tiene una sencillez abrumadora, y eso hay que destacarlo. No siempre se encuentra en la ciencia, ¿eh? Entonces, pues para mí es un gran privilegio estar ahorita aquí recibiéndola. Saludo, por supuesto, a la doctora Beatriz García Castro, nuestra coordinadora académica de la unidad, el maestro Edgar Barbosa, ahorita coordinador de extensión universitaria, a quienes han hecho posible este evento, por supuesto, Cristina, ¿no?, naturales, a David, a María, ¿no?, y un equipo que ha apoyado a la coordinación de aquí de la biblioteca, por ahí anda Juan, es un espacio privilegiado, ¿no?, mejor espacio que este donde, pues, se respira el conocimiento. Digo, hay que abrir los libros, ¿eh?, no solo respirarlos, pero... Y, pues, saludo a todos. Está la doctora Tere Melchano, esta directora de división en Ciencias Básicas Ingeniería. Es una universidad que fomenta, que creo, promueve la participación en el género de las mujeres, y eso es muy importante decirlo y hacerlo deliberadamente. Ha sido nombrada, día lunes, la sucesora, mi sucesora, la rectora, la nueva rectora, a partir del sábado, la doctora Yadira Zavala. Y eso, bueno, son temas que también vienen al caso. Saludo, por supuesto, y eso también es fundamental a los alumnos y alumnas que nos están acompañando, que van a disfrutar muchísimo de esta plática, estoy seguro. No me voy a extender mucho, ya vi las caras de ya, que ya hable Julieta. Pero sí quería decir eso, ¿no? Yo sí quería, pues, también retomar esto que dice la doctora Beatriz, el fomento de la ciencia. Esta es una universidad que, como la UNAM, nuestras casas hermanas, nuestras casas de estudio hermanas, pues, fomentan el conocimiento, la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades, con perspectivas sociales, perspectivas humanistas, de cuidado del ambiente, y eso lo tenemos que reivindicar sistemáticamente en tiempos tan complicados, ¿no? La astronomía es una referencia fundamental de, yo diría, las ciencias más complejas, ¿no? Esa frontera tan fascinante, inexplorada, que nos atrae, ¿no? Que nos, yo creo que desde niño siempre uno se pregunta qué hay más allá, ¿no? Y que se metan en esa tarea y que se sistematice todo el conocimiento y todo lo que se va descubriendo, creando. Es una, de verdad, una condición fascinante. Y que ahora tengamos a una de las personalidades más importantes, yo diría, a nivel mundial, aquí en la UAM, pues, no sé, es un gran privilegio para la UAM, para la universidad, para el país, y sobre todo para quienes estamos aquí. Entonces, yo quería decir eso, yo quería invitar, ¿no? Que, no tengo que decirlo, pero lo diré, que aprovechemos muchísimo la presencia de Julieta y que sigan estos eventos. De verdad, muchas felicidades a quienes nos organizan, a quienes participan, una semana muy nutrida, muy atractiva. Que, pues, muestra lo que una universidad tiene que estar haciendo para que nuestros cuadros que estamos formando, ¿no? Hombres y mujeres, no solo en el ámbito profesional, sino en el ciudadano. Y yo diría, en el acto humano, civilizatorio de reconocernos, ¿no? Como entes que no conocemos casi nada de lo que somos, pero que nos fascina intentar, con esa curiosidad intelectual permanentemente de un científico, saber qué somos. Entonces, eso es a lo que yo invito y, una vez más, pues, muy complacido y agradecido de estar compartiendo ahorita este espacio con Julieta y que, pues, ya me callo. Aprovechemos mucho. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Óscar Lozano Carrillo. Por agendas de actividades del propio rector, nos acompañará brevemente en esta conferencia, y si se disculpa por esta situación. Ahora, procederemos a dar paso a la ponencia de la doctora Julieta Fierro Grossman. Gracias. Hola, otra vez, ahora sí. Soy Julieta Fierro, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ay, sí, atrás, para atrás. Ay, sí, 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 atrás. Ay, perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal si quitamos los cables? Ay, sí, perfecto. Y así, todo este escenario es mío para echar relajo. Bueno, pues, hoy les voy a platicar del tema menos sexy de la ciencia, que son los eclipses. Así que es un gran reto para mí, porque, pues, no es la ciencia más apasionante que se puedan imaginar. Le quiero dar las gracias al presentador. Hiciste muy bien en alertarnos, porque la placa de Cocos lleva casi 70 años sin moverse delante de las costas de Guerrero. En lugar de muchos chiquitos, sí, va a estar duro. Así es que, qué bueno que diste las indicaciones. Muchas gracias. Bueno, pues, yo soy Julieta Fierro, ahí está mi correo. Cuando estoy en México lo contesto, es fácil. Julieta Fierro, está mi correo. Y está en posesión, mi PowerPoint de esta gran institución. Así es que, así. Solo te voy a voltear a ver, para no decir la que sigue, la que sigue, la que sigue. Muy bien. Pues lo más importante es dar las gracias por la invitación, señora nueva rectora. Señor rector, gracias a las autoridades por estar aquí. Beatriz, gracias. Gracias. Y bueno, pues, siempre organizar un evento es mucho más difícil que estar aquí. Y yo pongo una lista de 100.000 requisitos y todos se cumplieron a cabalidad. Muchas gracias. Bueno, pues, les voy a platicar de los eclipses. Van a venir dos eclipses visibles en México, lo cual no es muy común. Así es que, pues, hay que aprovechar el momento y por eso hoy vamos a platicar de eclipses. Básicamente, lo que sucede es que la luna pasa delante del sol, a veces lo cubre totalmente, a veces no, pero pues siempre es notable que eso suceda. Entonces, pues, les voy a hablar de las generalidades de los eclipses. Bueno, pues, como les decía, básicamente la luna pasa delante del sol y cuando está casi totalmente cubierto, se empieza a oscurecer y pues se ilumina el horizonte y es muy impresionante. ¿Qué? ¿Cómo sucede un eclipse? Pues, básicamente es cuando el sol ilumina la luz. A ver, que pase. Pasa tú, por favor. Tiene que solo la luna. Bueno, todos los objetos del sistema solar, si quieres lo te paso de sol también, te puedes quedar aquí. Van con la vida por su lado noche y su lado día, ¿verdad? Entonces, cuando están alineados, ahora sí ve por el sol. Tú querías ser el sol, ¿verdad? Entonces, tú pasas, señor luna. Entonces, básicamente, una se pone entre la tierra y el sol, pues, se produce un eclipse. Pero estamos viendo ese lado noche de la luna, como se ve en la imagen. Para que se acuerden que la ciencia es dulce. Claro, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, en esta ocasión, México va a estar justamente en la sombra de la luna y por eso vamos a ver estos eclipses. La luna es bastante más pequeña que el sol. Esa es la proporción, más o menos. Y entonces, pues, la sombra es relativamente pequeña porque la luna está muy lejos. Y por eso es difícil ver al sol totalmente eclipsado. Ahorita tenemos suerte porque el sol va a estar en una fase de gran actividad. Cada 11 años, más o menos, el sol tiene más prominencias, más explosiones, más manchas. Se ve más espectacular. Y esta ocasión, estamos en un máximo de actividad solar. Y eso hace que los eclipses, pues, sean más coloridos, más bonitos, más interesantes. Bueno, entonces, ahora sí. Pasa tú, por favor, de lentes. ¡Ay! Ibas a ser tú, pero un caballero decidió tomar tu lugar. Entonces, vamos a regresar a la luna. La luna tiene fases. Haz que ellos vean a la luna llena. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Pues aquí, ¿verdad? Ahora ponla a la mitad, haz que ellos vean mitad de mitad. ¿Dónde está el sol? Allá. Ahora haz que ellos vean, si quieres ponte de espaldas para que veas cómo ven, que se vea la luna como una sonrisita. A ver, levanta. Se tiene que ver como una sonrisita. Así. Muy bien, ¿dónde está el sol? Abajo, ¿dónde está el sol? Muy bien. Entonces, las fases de la luna son los días y las noches de la luna vistos desde la tierra. Tienen mayor gracia, duran más o menos 29 días y medio. Y por eso nuestros meses son o eran de 30 días en el pasado, que era una manera de medir el tiempo. Muchas gracias. En ocasiones la luna se ve de día. Lo que pasa es que no estamos muy habituados. En este caso el sol estaría más o menos arriba a la derecha. Y no solamente la luna tiene fases, Venus también. Y por eso Galileo se dio cuenta de que la tierra era la que giraba en torno del sol. Él vio las fases de Venus. Y la tierra está más lejos. Entonces, sabía que había un astro que giraba en torno del sol, que es Venus, porque vio las fases de Venus. Y de hecho, las fases de Venus también se pueden ver de día. Esta cosita que se ve aquí es Venus. Y esa es la luna. Pero está casi totalmente de noche y por eso solo vemos ese filito. Y el día antes del eclipse la luna va a estar así, casi invisible. Y por eso está sorprendente, porque no se ve la luna. No nos damos cuenta que va a tapar al sol y por eso llama muchísimo la atención. Bueno, ¿de qué tamaño es la luna? Pues es, tienen su brazo y con un dedo tapen mi cara, por ejemplo. Y entonces, si logran tapar mi cara, eso es medio grado en el cielo. Ese es el tapar. Más o menos. ¿Sí? Pues cada dedo es diferente. Si no atinan con lo del dedo, pues pueden usar la mano abierta. A ver, ahora sí, midan de qué tamaño es la luna y más o menos pueden calibrar exactamente. O eso, ¿qué tiene que ver? Bueno, va a pasar la niña de los moños. Y hay una... A ver, levántalo para que el pueblo de México te vea muy bien. Y es que el tamaño aparente del sol y de la luna son iguales. Y por eso, una se pone delante del sol, lo puede tapar perfectamente. Esa es una coincidencia de la naturaleza. A veces la luna está un poquito más cerca y tapa más al sol, pero a veces está más lejos y no logra cubrir al sol totalmente. Bravo, lo hiciste muy bien. Te puedes llevar. Estas son imágenes y como ven, se ven del mismo tamaño y eso hace que se pueda ver un eclipse. Durante los eclipses de sol es extraordinario, porque realmente se hace de noche, se ve el halo, las capas externas del sol. El sol no se acaba donde lo vemos, pero el sol no es transparente, aunque sea de gas, por eso no vemos el interior. Pero llega un momento en que las capas del sol son transparentes y podemos ver las capas más externas, se llama la corona. El sol sigue por todo el sistema solar. Hay partículas del sol que siguen avanzando por el espacio, se llama el viento del sol. Y el sol se acaba cuando choca contra los vientos de otras estrellas. Ya las sondas viajeros llegaron a la orilla del sistema solar, que es cuando las partículas del sol se acaban. Pero el sol sigue y sigue y sigue, porque tiene, se está evaporando básicamente. Y bueno, aquí ven como los tamaños son, aparentemente son iguales. Y es una coincidencia increíble. Aquí se ven los tamaños relativos, se ve apenas. Caben un millón de tierras en el sol y seis millones de lunas. O sea, realmente son mucho más pequeñitos. Bueno, entonces, como les decía, un eclipse se produce cuando la sombra de la luna cae sobre la tierra. Entonces necesito que vengan a ver el señor que está así con la cara estirada y que a mí nadie me quiere. Blusa verde. Blusa. Ah, bueno, pasa tú hasta atrás y él, el que apuntaste. Ellos dos, vengan. Ok. Entonces aquí está el dispositivo experimental que van a usar. Ay, sí, salúdenme. Hola. 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 Pase, por favor. ¿Ustedes aquí tienen un instrumento musical? ¿Qué es? ¿Qué es? Un instrumento musical. Órale. No, no se ha ruido. Bueno, no importa. Háganle así, ya sí. Instrumento musical. Ah, qué. No, ni aquí iba a sonar, pero... No, está jerusalado. No importa, es bueno, estíralo, pues. Ah. Entonces, tú vas a hacer un pedazo de la órbita de la luna y tú vas a hacer un pedazo de la órbita del sol. Entonces, pues, cuando se cruza, cada mes habría eclipses, ¿verdad? Pero resulta que no, resulta que las órbitas se cruzan, están inclinadas cinco grados y por eso no hay eclipses cada mes. Si sus dos órbitas estuvieran alineadas, pues, cada mes la luna pasaría delante del sol y había eclipses, pero como están inclinadas, no. Y tú que pusiste cara de guat, un topazen. Muchas gracias, joven. Siento mucho que no hayan podido componer una obra musical. Y el muchachito que estaba junto. Entonces, vamos a tener a la señorita. Lenta por la vida. Entonces, tú vas a ir un mes para dar la vuelta. Entonces, vas a ir lenta. Y aquí está el compañero sol. Entonces, tú ve avanzando, lenta, y tú avanzas rápido. ¿Y hay eclipse de sol, de luna? No, ¿verdad? Porque no coincidieron las órbitas. Ahora tú levantas la luna y tú... Ahora, a ver, lenta tú, lenta tú vas lenta. Tú vas lenta, lenta. Y tú, rapidísimo. ¿Hubo eclipse? No. Pero, ¿qué tal el mes donde sí se cruzan las órbitas? Uy, entonces, tú ve lenta. Ustedes van a predecir cuándo va a ser el eclipse. Ustedes, lento, lento. Ahora tú. Ya. Ya. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Señor sol. Muy bien, lo hicieron perfecto. Entonces, no hay eclipses cada mes porque las órbitas se cruzan. El sol tarda 24 horas en dar la vuelta a la Tierra. En realidad, nosotros somos los que damos vuelta, pero bueno. Y la luna, pues, tarda un mes. Ahora, la luna siempre le da la misma cara al sol, a la Tierra. Y para eso vas a pasar tú, que vienes vestida de luna. Una niña blusa blanca, ni modo. Y el que está atrás quiso ser la Tierra, ¿verdad? Gracias. 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 Esta es la cara de la luna que vemos. Es la que tiene más mares. Bueno, sí los llamó Galileo porque pensó, como eran oscuros, pensó que eran mares. En realidad son lava, parecida a la de por aquí, solidificada. Y el otro lado, pues, tiene más bombardeos porque, pues, está más expuesta al espacio. Entonces, esa es la cara. La señorita, vamos a ver cómo se mueve. Tú espérate tantito. Vamos a suponer que ella, que ustedes son las estrellas. Ustedes son los juzgadores del movimiento de la luna. O sea, ustedes tienen que decidir cómo se mueve. Entonces, gira sobre tu eje. Entonces, ustedes ven a la señorita luna de frente, ven su espalda, ven todos sus lados, ¿verdad? Porque está girando. Ahora yo la voy a mover en círculos, pero sin girar sobre su eje. ¿Qué lado ven? Nada más la cara, ¿verdad? Bueno, ahora sí cómo se mueve la luna en torno de la tierra. Sí, siempre le da la cara. Así que ponen hacia acá abajo para que todos los vean, pero entonces tienen que levantar, ¿eh? Ok. Los ponen a dar vueltas alrededor de la tierra. ¿Se vea? Ok. Siempre dándole la misma cara. Muy bien. Bueno, entonces, ¿está girando sobre su eje la señorita? A ver, ¿le ven el lado? ¿Le ven la espalda? ¿Le ven el otro lado? ¿Le ven la frente? ¿En qué quedamos? En que no sobre su eje solo le ven una cara. Pero ustedes están viendo todas las caras. Quiere decir que está girando al mismo tiempo que está rotando. Y por eso, ay, pusiste cara de guau, entendí. Ay, qué bueno. Gracias. Es que, muy bien, niños, visión perfecta. Es que el placer de entender es lo máximo, ¿a poco no? Pusiste cara de que ya entendí. Además, vestido de estrellas, por favor, ponte de pie, ponte de pie para que te vean. Y no vestido de estrellas. Muy bien, niños. Hiciste perfecto, señorita Luna. Eres astrónoma de bolsillo a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pierre. Bueno, entonces. Bueno. Entonces, bueno, pues la Luna y el Sol dan vuelta. La Luna tiene su órbita y, como decía la anterior, se cruzan y forman un ángulo de 5 grados. Se les quedó clarísimo por qué no hay eclipses cada mes. Además, a veces la Luna, la órbita de la Luna en general es ligeramente elíptica. Y también la órbita de la Tierra. Es decir, a veces se ve un poquitito más chiquita la Luna y a veces un poco más grande. Y en esta ocasión, el día del eclipse de octubre, la Luna va a estar un poquito más lejos y no va a cubrir totalmente al Sol. Cuando está la Luna más cerca de la Tierra y el Sol más lejos, cubre mejor al Sol. Y son los eclipses más largos que existen, como de 7 minutos y medio, más o menos. Pero si no, pueden ser más cortos. Estos dos van a durar como 4 minutos. Y hay tres tipos de eclipses. El parcial, cuando la Luna tapa parcialmente al Sol. El anular, que es lo que va a pasar ahora en la península de Yucatán. La Luna va a estar un poquito más lejos y no va a cubrir totalmente al Sol. Y el eclipse total, cuando lo cubre totalmente, y se ve una de las capas externas del Sol, que se llama la corona. ¿Va a beber agua? Así. Se muestra un mapa del paso de la sombra de la Luna sobre la Tierra. Como la Tierra está girando, pues entonces el eclipse se va moviendo sobre la Tierra. Y como la Luna también se está moviendo en su trayectoria, se producen sombras de este estilo. Y en esta ocasión, el eclipse del 14 de octubre va a ser anular. Y se va a ver en Estados Unidos y en la península de Yucatán. Va a ser un eclipse anular. Es decir, se va a ver un anillo completo alrededor del Sol. En el resto del país se va a ver como parcial. Y esa es la preocupación de los científicos. Porque vamos a estar con la tentación de estar volteando a ver al Sol. Y el Sol es muy brillante y puede causar daño en las retinas si lo estamos volteando a ver a cada rato. Estos son los mejores lugares para verlo todo en Yucatán. En Campeche. Pero es época de nublados. Entonces es posible que el eclipse se vea más o menos así. Sí, los enemigos de la astronomía son las nubes. Cuando fue el eclipse del 83 en San Luis Potosí, el gobernador mandó a hacer un parque que se llamó Tangamanga. Y ya vinieron todos los científicos del mundo. Ahí estábamos días antes. Llegó el gobernador en un helicóptero y se nubló y empezó a llover. Pero el parque sigue, el parque sigue. Fue una ganancia de ese eclipse. Entonces puede estar nublado en Yucatán. Pero los que les guste la astrofotografía, es un gran momento para tomar fotografías fantásticas. Acuérdense que las cámaras necesitan filtros especiales, también los telescopios. Pero si quieren jugar, se puede de manera extraordinaria. Y bueno, pues se va a ver en México. La cosa es notable. Muchas imágenes pueden inspirarse, aunque esté nublado, hay que verlo. Ahora sí es muy importante cuidarse los ojos, porque el sol quema. Y para esto, aunque no lo crean, no es suficiente usar lentes oscuros. Por más que sean, no sirven para evitar las quemaduras de sol. Así es que no. Cómprenselos si quieren, pero para presumir, pero no para eso. Para eso hay filtros especiales. A ver, alguien que le toque va a hacer la demostración, va a pasar aquí al frente y va a demostrar cómo se usan los filtros. A ver, que pase alguien de los afortunados. Pase alguien que le toque sobrecito. Pásale. Entonces, ¿cómo? ¿Van a pasar todos? Bueno. Adelante. Ok. Entonces ya va a ser el eclipse. Ya se va a tapar el sol. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ah, entonces, ¿qué hicieron? Primero se puso los lentes y después volteó a ver dónde estaba el eclipse, ¿verdad? O sea, no voltea uno, ¡ay, es el sol! No, porque mientras ya se puso la tatemada de la vida. Entonces, primero se ponen y después se voltea a buscar el sol. ¿Ok? Bueno, no. No, en el eclipse del 91 hay seis personas que han sido, leí los reportes en una, hay unas páginas médicas muchísimas. En Inglaterra, durante el eclipse total, que fue después, se han sido tres personas, puede causar daño a la retina. ¿Qué necesidad? Estos lentes se pueden comprar en Amazon. Entonces, aquí hay las modelos, modelen sus lentes, ¿verdad? Niñas, compren sus lentes en Amazon, hay tiendas en México, donde se venden, primero se ponen y después se voltea a ver el sol. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay en Emil Modelos, también los filtros de soldador número 14 funcionan. Y hay tiendas en México, donde se venden, pueden buscar las páginas, donde hay filtros seguros. Tienen que garantizar que tengan el letrero de que están, ¿tú pusiste cara de qué? Ah, tienes, a ver, anuncianos sus lentes, ahí están. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y dónde los compraste? ¿Qué onda? Bueno, somos un grupo de astronomía, astronomía de aficionados, tenemos los lentes protectores. Este, entre a todos, son rígidos, bastante rígidos, bastante confiables y pues, este, están en 50 pesitos. Vendamos donde están un poquito más caros, entonces, pues, para competirles. Hizo la caravana sin ver. Bueno, entonces, bueno, pues, hay que, en todas las etapas de la parcialidad, hay que usar protección. Ahora vamos a suponer que son súper pobres y no pueden voltear, comprarse los lentes. Entonces, lo que se puede hacer es, a una hoja de papel, hacerle un hoyito y proyectar la imagen del sol. Pero si no tienen hoja de papel porque son tan, tan pobres, ahí está con la hoja de papel la imagen del sol, es poner así sus manos, a ver, ensayen. Hagan su cuadrícula de manos, aquí está en el día, en su casa. Esas rueditas que se ven ahí son los agujeros de mis dedos y durante los eclipses, ¿qué se ve? El eclipse. Entonces, no necesitan nada. Si no tienen manos, bueno, pidan las del compadre. Pidan, es el momento de pedirle la mano a la novia. Entonces, hagan su cuadrícula, dejen que el sol pase, va a ser como a las 11 de la mañana, el sol va a estar cerca, no volquen a ver el sol. Muevan las manos para ver dónde se ve y van a tener sus imágenes de eclipse, pueden sacarle fotos, las pueden poner en like, en fin, cualquier agujerito. Bueno, no todos, pero bueno. ¿Por qué funciona esto? Porque los agujeros son cámaras oscuras. Vamos a poner, se conocía desde los grandes pintores. Vamos a poner este personado. Sombrero manda luz en todas direcciones, como la punta de mi nariz, ¿verdad? Llega luz así, ahí, ahí, en todos lados, por eso todos ven mi faro de nariz. Pero si tengo una cámara oscura, solo llegan los rayos que logran atravesar por el agujerito. Y entonces, en el fondo de la cámara oscura, se proyecta la imagen del personaje. Entonces, lo que hacemos con estas manos es hacer varias cámaras oscuras. Y por eso vemos la forma del sol como cuernito. Ay, te pusiste cara de entendí. Bueno, y a la nueva rectora que me le va a gustar. Bueno, y Beatriz también, porque a mí nadie me quiere. A las tres súper damas. Muchas gracias. Ay, qué padre que ofreciste cara de con razón. Y eso lo usaron todos los grandes pintores. Usaban cámaras oscuras. Leonardo da Vinci, eso hacía, ponía su modelo bien iluminado, veía la proyección y dibujaba encima. Por eso quedan tan bien. Todos, todos, los pintores españoles, o sea, hasta la fecha se usa la cámara. Bueno, y pueden construirse una, pero no tiene caso la hojita de papel o sus manos. Y hay que salvarse. Y se pueden sacar fotos divertidas, les insisto. Aprovechen sin voltear a ver el sol, acuérdense. Y filtros, ahí tienen un compañero que sabe, sociedad astronómica, saben qué filtros, dónde comprarlos, cuáles son los adecuados para cada telescopio, etc. Y bueno, pues van a disfrutar del eclipse sanamente. Aquí está también, en mi casa, abajo de un árbol. Ahí están, las bolitas son el sol. Y aquí están las lunitas durante el eclipse. En el anterior está, sabe, mi zapato, para que vean que no hay trampa. O sea, sí se puede. Y se puede usar un telescopio y el compañero ahí les puede decir dónde, cómo, cuándo y por qué. O únanse a una sociedad de astrónomos aficionados, eso es lo mejor. Saben dónde ir, un lugar seguro, cómo ver el eclipse, cómo sacarles fotos, qué filtros usar, cómo hacer composición. En fin, y hay muchas tiendas donde los venden. Y si tienen un perrito también, por favor, no lo vayan a descuidar. Ok, filtros de sol la 2, número 14 o mayor. Se ven venus feos, se ve el sol medio verde, pero. Bueno, va a haber otro eclipse el año próximo, abril del 74. Y ese sí va a ser total y se va a ver desde Mazatlán hasta San Luis Potosí, Piedras Negras, en fin. Es el momento. Y nuevamente sugiero que se unan a unas sociedades aficionados que son los que saben. Saben dónde ir, dónde seguro, cómo moverse. No se esperan al mero día para que no les toque el tráfico espantoso. En fin, sí, porque a veces se saturan las carreteras. Bueno, en esta ocasión, como en el eclipse del 91, que ustedes no habían nacido, pero bueno, hicimos un comité intersecretarial para el eclipse. Pero los funcionarios están en la grilla que ya conocemos todos y nos ignoran a los astrónomos. Así es que ni hay filtros, ni hay organización de los hoteles, ni de las carreteras, ni el servicio de salud. O sea, nada. Entonces hay que cuidarnos nosotros. Bueno, y ese sí va a ser un eclipse total. Y se ve divino. Si nunca me hizo un eclipse total, vaya. Desde la emoción, llegar y estar con la expectativa, se anulará o no. Es abril, podría estar totalmente despejado. Empieza a haber el eclipse. Justo antes, como hay cambios de temperatura en las atmósferas, se ven las sombras volantes, así como olas que van avanzando por el piso. Si llevan una sábana, es perfecto. Porque se ve aquello y dicen, ¿qué está pasando? Y además, de repente, se hace de noche. Se ven las estrellas y todo el horizonte iluminado. Es una cosa, se pueden acostar en el piso, porque es mediodía, verlo. Ay, es una cosa increíble. Pero acuérdense de llevar sus lentes, porque en cuanto se empiece a destapar, lentes. Y se va a ver parcial en todo el país. O sea, que lo van a poder... La técnica de la rejilla en todo el país y se puede ver el eclipse. Se va a ver parcial, pero se va a ver. Y también pueden sacar fotos padres. Aunque sea parcial. Y ahí está el experto mundial, que está poniendo cara de ellos, sí sé. Así es que sí vale la pena. No se lo vayan a perder. La corona del sol siempre es distinta. Justo antes de que se cubra el sol, pasa la luz del sol a través de los cráteres. Se produce el efecto anillo de diamante. Dependiendo del tipo de cráteres, siempre son espectaculares. Esos instantes justo antes. Sí, es una gran felicidad. Y pues la corona del sol se ve muy bien. Bueno, hay eclipses en otros mundos, como se imaginaban. Sí, yo no sé por qué puse esa. Ah, se van a ver Marte y Mercurio durante ese eclipse. O sea, no todos son amanecer estrellas, va a haber planetas. Bueno, claro que se puede nublar. Pero bueno, son cosas que pasan. Y ya estoy, ya expliqué la luna. A ver más. Para ir a la parte de la... Ah, a ver la que sí. Anterior, anterior. Anterior. Se produce una sombra intensa, que es donde es el eclipse total. Y en el resto, es el potencial. ¿Por qué hay esta diferencia? Pues esto se debe a un objeto extendido. Entonces, lanza rayos de sol en diferentes direcciones. Como si tenemos una ventana doble. Pues frente a luz de las dos ventanas, la sombra más oscura solo existe cuando se suman las sombras de las dos ventanas. Si no se ve la sombra tenue. Y lo mismo sucede con el sol. Es como si tuviéramos muchas ventanitas, uno junto a la otra. Y por cada ventana, es luz. Y solamente donde las sombras coinciden, se produce el eclipse. Regrésate dos, por favor. Entonces, es lo mismo. ¿La que sigue? Entonces, son las sombras de la luna sobre la tierra. Es muy difícil ver eclipses. Y por eso vale la pena ver estos. Para que sigan. Bueno, estos son muy bonitos. En fin. Los de anillo diamante. Se ve anterior, por favor. Se ve parte roja del sol que se llama la cromósfera. El elemento químico helio se descubrió durante un eclipse de sol. Y por eso se llama helio por el sol, el dios del sol. No se conocía esa sustancia química en la tierra, imagínense. Pero ya se quedó el nombre. El sol va a estar muy activo, va a haber campos magnéticos muy intensos. Y por eso la corona promete ser espectacular. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno. Ahí queda el PowerPoint ahí con los datos de qué hora ve el eclipse, los nublados, cómo van a estar, etc. Y aguárense de sus lentes. Ahora vamos a ver los eclipses de luna. Regrésate. También hay eclipses de luna. Hay eclipses de luna 15 días después de que hay un eclipse de sol. Porque es cuando realmente se cruzan las dos órbitas. Ahora, los eclipses de luna son largos y aburridos. Porque la sombra de la tierra es gigante. Y duran horas y se va tapando la luna. Y dicen, voltean al eclipse y uno está ahí, nada, ¿no? No pasa nada. Pero bueno, vale la pena asomarse y ver. Ahora, ¿por qué son importantes los eclipses de luna? Bueno, se han registrado, son épocas medievales. Y la luna se pone roja. Y esto se debe a que la luz del sol pasa por la atmósfera de la tierra. La tierra se chupa, las partículas de polvo, la luz azul del sol y solo deja pasar la roja. Y por eso se ve roja la luna. Y por eso la historia de Juan Bautista. Como saben, Salomé era una mujer guapisísima. Y era hija de la amante de Herodes. El romano que controlaba la zona hebrea en esa época. Y entonces, pues, Herodes se enamora de Salomé, la mujer más divina del mundo. Y le dice, si me haces la danza de los siete velos, te doy lo que quieras. Y entonces Salomé ya sabe lo que quiere. Lo que había hecho Herodes era capturar a Juan Bautista y lo metió en la casa. Muchos propietarios en esa época. Y uno de los más populares era Juan Bautista. Y Herodes lo tiene encarcelado para que no estuviera levantando a las huestes. Y Salomé estaba enamoradísima de Juan Bautista. Y va y lo visita en la cárcel y lo trata de seducir. Y Juan Bautista no cae en sus reyes. Entonces Salomé le dice a Herodes, pues, sí, hago lo que quieras. Y hace su danza de los velos, ya se imaginarán. Maravillosa. Y entonces, ya, termina la danza y Herodes se queda, pues, ya se imaginarán cómo. Sobre todo los jóvenes y los viejos también. Y entonces, él le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres mis pavos reales blancos? ¿Quieres mi tesoro? ¿Quieres mis joyas? Y ella le dice, no, quiero a la cabeza de Juan Bautista en una charola de plata. Y entonces Herodes le cumple. Y entonces la Biblia dice que hasta la luna se llenó de sangre por el dolor de haber matado a Juan Bautista. Y es que hubo un eclipse de luna. Bueno, se han predicho los eclipses de todas las épocas. La anterior era una tableta de Babilonia, donde hay predicción de eclipse. Así como ustedes predijeron cuando iba a haber el eclipse de los chicos, es la misma técnica. Y hubo épocas donde se pensaba que los eclipses, que la tierra era pues como una tortilla y ese estaba encima de un elefante y elefante encima de una tortuga. Y así era la vida. Pero, ¿qué pasa en un eclipse de luz? ¿La que sigue, por favor? Pues podemos ver la sombra de la tierra. La luz. Entonces pasen tres personas, por favor. Una, dos, tres, sí. Pueden ser fuertes. Pueden ser fuertes. ¿Ya, niños? Más o menos, ¿así han visto la sombra de la tierra sobre la luna? No, a ver. ¿Así? 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 No, ¿verdad? El único objeto, muy bien, jóvenes. El único objeto que produce una sombra circular siempre que es, está temblando. No hiciste nada mal, pudo que estás bien. El único objeto que produce una sombra siempre circular es una esfera. Así es que los babilonios sabían que la tierra es redonda desde hace dos mil años. Pero ese conocimiento se perdió. Entonces, ¿qué hizo al Colón? Nunca le pudo decir a Chabelita, mira, en la sombra. Muy bien, niños. Muy bien. Pérdida. Hay la señorita de la proyección, no es dulce, si miren que la pobre ha forcejeado conmigo. A ver. Ya. Así es que la sombra de la tierra sobre la luna siempre es redonda. ¿Por qué? Porque la tierra es redonda. ¿Ya me tengo que callar? No. No. Bueno. El próximo eclipse de luna que se va a ver en México es hasta el 2025. Así que tenemos tiempo para ir haciendo nuestro traje de Salomé. Insayando. Bueno, también hay eclipses en otros mundos. Júpiter que tiene 172 satélites. Hay eclipses diarios. Ahí se ve un eclipse de Europa de una de las lunas sobre Júpiter. Les pasa todo el tiempo. Ahí hay dos eclipses sobre Júpiter. Ahí hay otro. En fin, todo el tiempo hay eclipses. En Marte también. Ya se tomaron fotos. Los tomaron las ondas que están ahí. O sea, también hay eclipses en Marte. En los otros mundos, por supuesto. Habiendo más de 5.000 plantas extrasolares. Imagínense la cantidad de veces que pasan planetas delante de ellos. Y lunas. Y planetas con anillos. Y los mayas sabían predecir los eclipses. ¿Con qué sistemita? Se demostraron compañeros, ¿verdad? Observando por dónde se mueve el sol y la luna. Pero no solo eso. Me dijeron cuando Venus iba a pasar delante del disco del sol. Eso se llama el tránsito de Venus. A ver, pasa por favor. A ver, tú sostén el sol, por favor. A Venus. ¿Para qué hacer? Entonces, la misma técnica. Los mayas veían cuando el sol está cerca del horizonte. En la zona maya se puede ver a simple vista porque hay mucho polvo. Entonces, podían predecir cuando Venus, pues, iba a pasar. Como el lado día de Venus está del lado del sol. Entonces, desde la Tierra, pues, se veía como Venus iba pasando delante del sol. Y los mayas pudieron observar eso y registrar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi afición. Gracias. Señorita Venus. Sí, y en otros mundos también hay satélites para ver los eclipses de otros mundos. Bueno, en la zona mexica, durante los eclipses, había varias tradiciones. Una es que las mujeres, las mujeres embarazadas se ponían un personal para evitar que el eclipse hiciera que sus niños tuvieran labio leporino. Porque decían que el sol es comido cuando hay un eclipse. Parece que alguien se mordió a una galleta o a una tortilla, ¿no? Entonces, para evitar eso, se colgaban un tabernal. Y aprovechando... Ah, bueno, ahí estoy. La que sigue. Este, mataban a los... Sacrificaban ritualmente a los albinos durante los eclipses. Era un ritual, o sea, era un honor ser sacrificado. Bueno, además con buena técnica no dolía tanto. Porque abrían bien el pecho. Sí, 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 por eso la pieza de sacrificio era así, para exponer bien. Bueno, y eran un poco más grandes, pero me dio flojera cargar el más grande que tengo. Ya traía bastante tríquete. Bueno, ahí está el glifo anterior, para que vean que no estoy inventando. Sí. Y también pasa algo muy interesante. Como saben, la fundación de Tenochtitlan se hizo cuando una águila, que era la representación del sol, porque el águila se mueve en el sol, se posó sobre un nopal. Y el nopal tenía tunas que estaban, eran tunas rojas, y estaban maduras y estaban sangrando. Entonces, la idea es que eran corazones humanos. Y entonces, hubo un eclipse de sol ese día, y el águila habló y dijo, aquí va a ser Tenochtitlan. Entonces, en gran parte también se debe a eso. Bueno, y como decía, los mayas, pues, dijeron los eclipses, están buenísimos. Los tránsitos deben también, para que sigan, por favor. Es el Códice Borbónico. Bueno, está hechizo, ¿eh? Entonces, en este, es el Códice donde están las predicciones de los eclipses y de los tránsitos de 20. Eso que ven ahí es el símbolo de eclipse. Y se puede, hay dos eclipses al año, ya sea de sol o de luna. Entonces, ellos podían predecir cuando iban a coincidir sus órbitas y cuando iba a haber eclipses. Y usaban la misma técnica que usamos los astrónomos de ahora, ¿se imaginan? Realmente eran buenos observadores. Bueno, todas las grandes culturas tienen mitos de eclipses. Los chinos, o sea, que es un dragón, se tragaba al sol y había que hacer mucho ruido para que lo volviera a escupir. En fin, cada país tiene su tradición. Ahora, para la física, los eclipses fueron muy importantes porque permitieron que Einstein, que nadie lo pelaba porque era la época de los ingenieros y lo que hacía Einstein, pues no sabía para nada, francamente. Entonces, lo que hizo Eddington, bueno, Einstein decía que los objetos tienen la curvatura del espacio-tiempo. Es decir, cada vez que yo lanzo un objeto, pues depende del tiempo y del espacio, cómo se mueve el objeto. Es decir, unificó el espacio con el tiempo. Y decía que el espacio está deformado, ¿verdad? Por eso los dulces, pues siguen la deformación del espacio. Cada trayectoria, ay, perdón. De capítulo, de capítulo. Casi, menos mal que no lanzó espadas, te imagino. Entonces Einstein decía estas cosas, pero pues decían, ¿cómo va a deformar el espacio? O sea, no se puede. Y entonces a Eddington se le ocurrió que sí se podía mover. Por favor. O sea, está la luz de mi nariz y está aquí. Pero si está el sol, pues el sol va a mover la luz de mi nariz. Entonces parece que mi nariz está acá, pero en realidad está aquí. Ahora voy a hacer el otro lado. Entonces está mi nariz. Como estábamos acostumbrados a que la luz viaja en línea recta, pienso que la estrella se movió del lugar. Entonces esto es lo que Einstein dijo, muchas gracias, a ti no te han tocado dulces, ¿verdad? Yo te compré, te toco. Entonces él dijo que eso iba a suceder, que la luz de las estrellas se iba a mover y iba a parecer que estaban en otro lado. Porque estamos habituados a que la luz viaja en línea recta. Entonces ven mi nariz donde creen que están, no anda dando vueltas la luz. Y entonces Eddington decidió hacer un físico inglés durante la Primera Guerra Mundial. Hizo dos misiones, una para ver un eclipse, el mismo eclipse en Brasil y otro en África. Fue seis meses antes para ver las estrellas durante la noche y después el día del eclipse. Se le nubló, pero bueno, en Brasil llovió horrible, pero en la Isla Príncipe se despejó diez minutos antes de que empezara el eclipse. Y pudo tomar las imágenes, describió lo que había visto, la desviación de la luz del sol. Aquí están las dos misiones, la que falló, la de Brasil y la de África. Y sí, prepuso las placas fotográficas y vio que efectivamente las estrellas se habían movido del lugar. Le mandó un telegrama a Einstein y Einstein dijo, ah, pues sí, ya sabía. Ya, pero sí, se hizo famoso. Y gracias a este eclipse, pues Einstein, por lo que se hizo mundial, en fin. Bueno, pues la conclusión es, no se pierdan de los eclipses, cuídense los ojos y acuérdense que la ciencia es dulce. Gracias. 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 Lo que tú decías de la verdad, que el conocimiento cambia. Esa es la maravilla de la ciencia. A ver, la anterior. Esa es la estatua de la verdad, que iba a estar en el patraco de justicia. Como saben los jueces, siempre dicen la verdad. Pero la ciencia sabe que no, que la verdad no existe. Y entonces va a pasar Beatriz y dos personas de por allá que se voluntarían. Vamos a ver si de veras existe o no la verdad. Son personas inteligentes. Tú también inteligente. El chico que habla chino. Creo que solo tengo tres. Va a pasar el chico chino y a ti no tengo. Déjame ver el traje. No solo son tres, lo siento. Oye, ahorita aquí está. Lo puedes tocar, no ve. Lo puedes tocar, no ve. Abran los ojos, no lo vean. Quédense con la cosa atrás. Ustedes me van a caer. Entonces me van a decir lo que quiere la ciencia. ¿Qué les di? ¿De qué está hecho? ¿A qué huele? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo van a usar? ¿Qué es tu adelanto tecnológico? En fin. Lo que quiere la ciencia. Las cosas. Y vamos a ver si existe o no. ¿Verdad? A ver, Beatriz. ¿Qué piensan? Pues tengo un paquete. Es una envoltura de algo. Tiene de un lado cartón, del otro lado tiene plástico. Y lo que tiene adentro es un verdadero misterio. ¿Color? No tengo forma de olerlo. ¿Color? No, tampoco tengo forma de olerlo. ¿Puedes enseñarlo? Yo tengo un paquete que siento que es plástico, cartón. El color que yo imaginé fue azul. No tengo idea por qué. Siento que es un juguete y es algo frágil porque está cubierto por plástico. Entonces… Esa tiene muy azul. Muestra lo que es. Ese es más difícil, ¿eh? Y es un poco provocado. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. A ver. Bueno, ahora sí. Este… Pues es… Trae una parte plana, pero también trae una parte como de peluche, o sea, se siente como acolchonada. No sé, me lo imagino que es como de color azul. No sé por qué, pero… Un peluche color azul, lo que tienes tú es una gorra de plástico de baño, y parece un chón. Entonces, tienes razón, Beatriz. La ciencia no posee la verdad y por eso siempre hay trabajo de científico, porque siempre va a haber cosas que inventar, que descubrir en ingeniería, en cualquier disciplina. Así es que, Beatriz, te sacaste un 10. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Julieta Fierro, por tan espléndida muestra de este conocimiento del saber. Ahora, abriremos un espacio para una sesión de preguntas que gustosamente responderá la doctora Julieta Fierro. Así que, ¿quién alza la mano? Buenos días, doctora Julieta. Mi nombre es Gustavo. Aquí estudio economía, pero también estoy en el poli como físico-matemático, entonces me gusta bastante este tema. Y allá estoy, bueno, me fui a la línea de la parte nuclear. Entonces, mi pregunta es, dado los eventos del sol y todos los astros, no más que nada las estrellas, ¿qué vínculo hay entre las estrellas y la investigación nuclear en esa parte? Ah, pues es fundamental. O sea, entender el origen del universo, donde solo había partículas elementales, es terreno de los físicos de partículas. Lo que quisiéramos, los astrónomos, es que ustedes inventaran un detector de neutrinos más moderno. Les voy a decir que son los neutrinos. A principio del siglo, se puede sentar. A principio del siglo pasado, se descubrió el decoyimiento radioactivo de los elementos, es decir, cuando un protón se desprende de un electrón y se transforma en un neutrón. Y por principio de la física, la masa de la energía del electrón debería corresponder a la pérdida de masa de protón. No se explicaba. Y entonces, Pauli dijo, ay, pues es que hay una partícula neutra que también se desprende, y le llamó neutrón. No, ya se llamó neutrino porque se descubrieron los otros neutrones. Resulta que estas partículas son muy difíciles de detectar. Ahorita, a todos nosotros nos están atravesando miles de millones de neutrinos, pero somos como una coladera gigante con hoyos de miles de kilómetros y con filamentos como de hilo de una araña. O sea, los neutrinos pasan tranquilamente. Pero a pesar de eso, se han podido detectar. Cuando la bomba atómica, se fue una película del que hizo la bomba atómica, un físico dijo, ay, yo ahí quiero descubrir neutrino. Y le dijeron sus amigos, no, no vayas al lugar de la explosión, te puede pasar algo, ve al lugar donde están fabricando el uraño enriquecido. Entonces, bueno, pues, ya se han, y después se descubrieron neutrinos que llegan del sol. Y lo que queremos los astrónomos es que ustedes nos inventen un detector de neutrinos porque el universo temprano era como el sol, opaco. Y solo podemos ver a los fotones que se produjeron cuando el universo tenía 380 mil años de vida. Pero si ustedes nos dan chance, podríamos ver los neutrinos de la gran explosión y nos facilitarían la vida. Así es que tienen suma tarea sencilla. ¡Que viva la física! Sí, los astrónomos de vanguardia son físicos. En todo el mundo. Me llamo Alejandra y le quiero preguntar que, ¿cómo decidió que quería ser astrónoma? Decidí ser astrónoma porque un día mi papá en la madrugada me despertó, debo haber sido muy chiquita porque me cargó y por la ventana me enseñó un cometa. Y yo dije, ¡guau! Y luego en mi casa había libros con dibujos de astronomía y yo dije, esto es lo mío. Y desde entonces estoy en eso. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Le gusta ser astrónoma? Me fascina ser astrónoma. Tengo una vida sensacional. Todos los días me despierto contenta y me duermo cansada pero contenta. Y mis hijos decidieron dedicarse a la vida académica porque decían, es que mamá, tú te ves contenta. Le tengo un dibujo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Fa precioso! ¡Muchas gracias! Mi nombre es Victoria, acá de este lado. Yo soy de Ingeniería Electrónica. La verdad quiero darle las gracias porque yo hago divulgación de la electrónica y un poco de física en los pueblos indígenas. Porque creo que es muy importante. Y la verdad es que siempre es como que busco divulgadores, pero hay un montón de hombres. Y usted me inspira mucho porque es una mujer que admiro demasiado y que me ha dado muchas herramientas. En este sentido quiero preguntarle, ¿qué es lo que la inspiró a comenzar a hacer divulgación de toda la astronomía? Bueno, de todo lo bello que nos habla. Pues fue de casualidad. Yo trabajaba con un súper astrónomo mexicano, Manuel López, y lo invitaron al Canal 11. Cuando el Canal 11 era el crimen perfecto porque nadie lo veía. Y le pidieron que fuera a explicar por qué febrero a veces tenía 29 días. Y me dijo, ve tú. Y me fue bien y hasta la fecha soy el Consejo Ciudadano del Canal 11. Después lo invitaron a escribir un libro y me dijo, escríbelo tú. Y entonces, desde entonces, yo a la bola del libro. Lo invitaron a dar una conferencia y me dijo, ve tú. Y desde entonces me invitan a dar conferencia. Y Manuel está desilusionadísimo de mí porque pues él quería que fuera una gran investigadora. Y me fui por el camino de la perdición. No, ¿sabes qué nos pasa a los divulgadores? Que no estamos habituados a la evaluación. La fortaleza de la ciencia está en la evaluación. Todo el tiempo nos evalúan nuestros alumnos, nuestros colegas, los congresistas, como vamos a sumar artículos, los árbitros, las universidades nos evalúan, el ESNI nos evalúa. ¿En qué manera de divulgación? No, pues lo hacen cuando tienen tiempo libre, es fácil, cualquiera lo puede hacer. Así es que yo te recomiendo que mandes evaluar tu trabajo. Porque así pueden entrar las plataformas de la UNESCO. Ahora la UNESCO tiene un nuevo Instituto de Educación de por Vida, que lo que quiere es que todos aprendamos a aprender. Aprendamos a actualizarnos, incluso a reinventarnos, porque las carreras del mañana, tu electrónica de ahorita ya no va a ser igual de 20 años, va a ser otra cosa. Todos tenemos que volver a aprender. Pero también en esa plataforma está el acceso a la cultura universal y ahí se necesita ciencia explicada en español. Así es que yo te sugiero que mandes evaluar tu trabajo de divulgación y lo subas a la plataforma de la UNESCO. Buenas tardes, doctora Julieta. Yo vengo de la Facultad de Ciencias, estudia en Neofísica y aquí estudio Ingeniería Física. Primero le quiero agradecer porque es uno de nuestros grandes referentes, bueno al menos para mí, de decidir estudiar física y yo la admiro muchísimo y de hecho he ido a verla a muchísimas conferencias. Entonces, bueno, referente a eso, yo sé que usted tiene un acercamiento muy humano con nosotros los mortales, sobre cómo introducirnos a la ciencia. Y ahora, cómo introducirnos a la ciencia, o sea… No escuché cómo fue. ¿Cómo introducirnos a la ciencia? Y bueno, nosotros yo creo que también en esta pasión de conocer y de amor por el saber, nos llegamos a topar con personas que no les, como que no les llama la atención y para uno es como shockeante de ¿por qué no te gusta? Nosotros, entonces, en este ánimo de querer compartir el conocimiento, ¿cómo podemos introducir a estas personas, justamente a la ciencia, al querer saber por el gusto de saber? Pues mira, yo empecé por la educación pública. Trataría que en las escuelas normales les enseñen ciencia a los docentes, porque en general las materias de ciencia no se las enseñan. Y después cambiaría los planes de estudio para que la ciencia que esté ahí, sea ciencia que tiene que ver con la realidad, se entienda, que los ejemplos sean, aunque ahora están mezclados con lo social y las matemáticas, siguen siendo de alguna manera memorísticas, ¿no? Aprenderte la tabla de multiplicar de memoria, o en la secundaria, aprenderte la tabla periódica de los elementos de memoria. Eso no sirve para nada, más que para que uno odie la química de por vida. Entonces, yo creo que necesitamos trabajar con la SEP. Ahora, como es un búnker cerrado, cuando organizen un evento de divulgación, yo lo que sugiero es que tomen en cuenta al público, que piensen para quién va a ser, qué le puede interesar, qué le puedo decir. Porque muchas veces uno siente que lo que a uno le gusta, le gusta a los demás, y les puede parecer aburridísimo, o incomprensible. Entonces, hay que buscar con mucho cuidado el público meta. Y después hay que practicar muchas veces, y sobre todo mandar evaluar después. Y recordar que el evaluador no está criticando a la persona, está opinando sobre un trabajo. O sea, porque como vivimos en esta sociedad de culpa, nos dicen algo y pensamos que nos están insultando, y no es el caso. Entonces, yo sugiero eso. Lo que he hecho en mi práctica de divulgación es empezar con proyectos pequeños, y los voy creciendo, creciendo, creciendo. Y algo que ayuda mucho es abrir una cuenta de Twitter, y mandar un tweet cada día. Porque eso te ayuda a varias cosas. Uno, a leer mucho de ciencia, para saber qué es divulgable. Y después estar segura que entendiste de qué se trata, porque lo puedes sintetizar en 140 caracteres. Si no puedes sintetizarlo, es que tú no lo entendiste. Entonces, aunque sea una cuenta de Twitter personal, como un diario, vamos. ¿Cómo divulgaría yo este concepto a una maestra de secundaria? O lo que sea. Ahora hay gente que no le gusta la ciencia, pues no le gusta. Doctor. Un placer verla de nuevo. Por todo el trabajo que ya se leyó, por toda su trayectoria, usted ya trascendió. Pero, ¿cómo le gustaría trascender en el universo? Si le preguntaran, el día que ya no tenga forma física, ¿en qué se convertiría? ¿Qué escogería ser en el universo? Pues mira, ya escogí, tengo un hermano que se dedica a la arquitectura colonial de México, de la época del porfiriato, que está poco estudiada, porque está un poco satanizado por Fidio Díaz, con toda la razón. Pero, sin embargo, mandó a hacer obras que no se han registrado, ni estudiado, ni levantado. Y entonces, él, y yo espero trascender a través de eso, de esa colección que está haciendo de casas de México, de esa época que ahorita pues no están de moda, que algún día trasciende. Lo mío no, lo mío es efímero. Pero nos vamos a reciclar todos, porque dentro de 4.500 millones de años, el sol se va a inflar y la tierra se va a fundir y todo eso se va a desintegrar y vamos a ir por el espacio y nos vamos a mezclar con otra nube de materia interestelar y seguramente vamos a formar nuevos planetas. Y es que el universo recicla. Entonces vamos a terminar, ambas recicladas. Buenas tardes, doctora. Yo también estoy como el compañero para físico aquí en el Politécnico. Mi pregunta más que nada es, normalmente las estrellas de secuencia principal o como el sol o las comunes suelen fusionar solo hasta el hierro, pero se han descubierto elementos más pesados que el hierro. ¿Eso es cómo se forman o cómo se crean? Efectivamente. Cuando la estrella empieza a fusionar hierro, después trata de fusionar otros elementos. Pero estos consumen energía en lugar de liberarse. Entonces se enfría el núcleo de la estrella y la estrella se colapsa. Se cae sobre sí misma pero rebota. Entonces la materia que cae hacia el núcleo de la estrella rebota y se va al espacio. Y produce una gran cantidad de neutrones que capturan los elementos químicos que están afuera. Entonces todos los elementos químicos más allá del hierro se producen por captura de neutrones durante las explosiones estelares. Y por eso son tan poco frecuentes. Por eso casi hay en el universo hidrógeno y helio durante la gran explosión. Carbono, nitrógeno y oxígeno que es lo que produce la combustión del helio. Y eso se lanza en el espacio en la muerte de las estrellas comunes. Y durante las explosiones estelares se producen los otros elementos químicos. Y por eso son poco frecuentes. Hola. Hola, buenos días, tardes. Doctora, antes que nada siempre es un honor escucharla, un enorme honor poder estar presente en una de sus conferencias y ahora aún más haber podido ayudar. La pregunta que yo tengo es que como una persona que no hace mucho comenzó a interesarse precisamente en la divulgación científica con énfasis en la astronomía, aquí con mi equipo de la Nuit, quisiera preguntar y qué mejor que preguntarle a una de las grandes ¿qué características cree usted que debe tener un buen divulgador? ¿Qué caracteriza a un buen divulgador? Bueno, al principio conseguir recursos, aunque sea poquitos, para que tu proyecto lo puedas realizar. Si vas a ir a la fiesta de las estrellas, a hacer galletas con los niños o una lotería o llevar un telescopio o lo que sea, tener al menos un mínimo presupuesto para poder hacer lo que tú quieres hacer. Segundo, tomar en cuenta qué quieres lograr, qué quieres transmitir y entonces ensayar y ensayar y ensayar. O sea, yo salgo a caminar con todo un evento, ahorita con lo de Maussan, por ejemplo, leía y me iba a caminar y yo, ¿cómo voy a explicar esto? Y volví a leer y volví a salir a, ¿cómo voy a explicar esto? Y volví a leer y bueno, pues ya finalmente conseguí los análisis del Instituto de Física y los de la historiografía gringa y ya pude saber que había mandado nuestra Maussan y en fin. Pero entonces le pienso y después depende del público al que le esté dando la información. A ustedes sí les podría decir, pues en Nazca desde hace muchos años hay personas que se dedican a sacar las momias y las modifican, les ponen pedazos de animales y de plantas y las venden como negocio. Entonces, y lo que mandó Maussan al Instituto de Física pues fue un pedazo, un tejido de cerebro y tres de huesos y todos son de edades diferentes. Entonces, saben que son de organismos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces le pienso y en este momento te estoy contratando a ti como una persona educada que estás entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, así le hago. Hay que trabajar y hay que ensayar. Pero es padre, es muy bonito. Cuando ves las caritas de las personas, imagina el dibujo que me hizo la niña, pues ya me hiciste el día, ¿no? Y tu sonrisa ni se diga. Ya nos vino la lloradera a las dos. Así somos las mujeres. Doctora Fierro, un gusto volverla a escuchar. Estuvimos escuchándola hace dos semanas, tal vez menos. Y le haría la siguiente pregunta. Los que estamos aquí congregados, amamos la ciencia. Y nos ha costado mucho trabajo entender sus principios. ¿Qué recomendación haría a quienes les enseñamos ciencia? ¿Qué didáctica es la que nos puede llevar a lo, un poquito relacionado con lo que decían por allá atrás? Y si a alguien no le gusta, es que hay razones por las cuales a veces no le gusta a la gente la ciencia. Y yo lo ubico mucho en los académicos y en las académicas. ¿Cómo acercar a la humanidad a la ciencia? ¿Cómo lo hace? Bueno, ya sé la respuesta, la estoy viendo. Pero, ¿qué podría decirle a nuestros profesores y profesoras? Gracias. Mira, no hay un método universal. Están congresos de cómo enseñar y cada alumno es distinto y cada grupo escolar es distinto. Entonces, no hay la receta universal por desgracia. Yo a lo que le apuesto es a una diversidad de profesores. Y por eso le apuesto tanto a este proyecto de la UNESCO. Que lo que quiere es que las grandes universidades, la UAM, puedan más cursos masivos, gratuitos, a distancia, en línea. Son caros de hacer. Pero si todas las universidades mexicanas de calidad como la UAM suben algunos cursos básicos, los alumnos que les cuesta más trabajo podrían tomar estos cursos gratuitos, masivos, de libre acceso en México o en el mundo. Y podrían entender lo que le estamos explicando con un docente distinto. porque es que no hay método universal. Entonces yo le apuesto al proyecto de la UNESCO. Pero fíjate que la NUYES nunca ha querido organizar esto. Entonces, la única universidad que lo está haciendo desde un punto de vista de manera razonable es la Universidad de Arizona. Esto de los cursos masivos gratuitos a distancia lo inventaron la Universidad de Stanford de Harvard y MIT porque los países más poderosos Singapur, los Emiratos, Árabes, se estaban robando a los maestros. Y yo decía ¡ay, qué presumidos! Pues que pongan otros maestros, ¿no? Pero me decían es que no hay con quién sustituir a las grandes mentes. Yo prefiero de veras pensaba que eran muy presumidos pero luego me di cuenta que realmente se estaban llevando a los maestros. Entonces decidieron inventar estos cursos masivos gratuitos a distancia pero muy pocos alumnos los aprueban porque son estas universidades de elite. Son esas universidades donde los chavos ganaron las olimpiadas de matemáticas, etcétera. Entonces pero la Universidad de Arizona la estatal empezó a dar cursos masivos a distancia para que entendieran las universidades estatales norteamericanas. y hay muchos cursos en español. Ahora ¿cuánto cuesta hacer un curso de esa calidad? Un millón de dólares. Por eso todas las universidades no podemos hacer eso pero sí podemos trabajar juntos y empezar a producir diferentes cursos masivos a distancia en español. Y yo creo que por ahí va a ser la solución porque no hay un método universal. Qué tristeza me da. Entonces mejor que haya diversidad de maestros y de libros y de materiales en línea. Ahora cuando les cuesta trabajo a mis alumnos algo que yo les enseño les digo que vayan al ciclo anterior. Es decir para los alumnos de secundaria la primaria es fácil. para los de prepa la secundaria es fácil. Para los de cienciatura la prepa es fácil. Y para los de doctorado la licenciatura es fácil. Entonces lo que hay que ir es ir al ciclo anterior. Y entonces cuando ya la entiendes te empieza a gustar y ya no tienes estas lagunas que te evitan seguir avanzando. No tengo la respuesta. Tú la debes tener seguro. Ahora sí tú qué vas a hacer. Mañana vas a ser la rectora. No. Yo soy directora de la división de ciencias básicas e ingeniería y nuestra rectora va a ser la doctora Yadira Zavala Osorcho. Yo participé del proceso. en cuatro años voy a ser rectora. ¿Y qué harías tú? ¿Qué harías tú? Yo lo que creo es que hay que hacer las cosas con mucha pasión, con mucho profesionalismo, con compromiso, con convicción. Cada uno de los que estamos aquí sepamos que podemos contribuir positivamente a este mundo. tener esa convicción es fundamental. Entonces, yo creo que la didáctica atrás de las matemáticas y tenemos un gran compromiso quienes somos profesores y que asumimos este rol de impulsar, de cambiar y de buscar con nuestra acción que el otro ame lo que hace. Y entonces, bueno, la única forma de cambiar este mundo es a través de la educación. Es la forma segura. Hay otras formas más, pero la educación hoy por hoy va a ser nuestra llave para tener acceso y atender los retos que tenemos como mundo. Los 17 objetivos del desarrollo sostenible están anclados ciertamente en la educación. Así que, pues muchas gracias. y tienes razón, a mí también estoy convencida. La educación, que viva la UAM, que viva la UAM. Mucho agradecemos la presencia de la doctora Julieta Fierro Bosman esta tarde con nosotros. Para cerrar esta conferencia, haremos entrega de una constancia por su participación en esta ponencia de eclipses que fue dada este día. agradecemos su presencia. este día aquí en la biblioteca. gracias. Los invitamos a hacer la toma fotográfica con Julieta con Julieta con Julieta. Gracias. ¡Cierto! 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 ¡Uno, dos! ¡Cacha! ¡Cacha! Gracias. 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 Gracias.